¿Tú estás mentalizado por si algún día tienes que disparar a alguien y quizás matar a una persona en una situación crítica en la que tu vida o la vida de alguien está en peligro? ¿Estás mentalizado? ¿Alguna vez lo has pensado? Yo sí, yo creo que sí. ¿Estás mentalizado para...? Estoy mentalizado porque ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿sabes? Hay una falta de mentalización, ¿sabes? De disparar a una persona como es normal, pero cuando entras en un cuerpo policial tienes que saber que esto puede pasar, ¿sabes? Y tienes no solo que entrenar el tema de coger puntería, hacer un buen agarre, desenfundar, todo lo que sea, como el mindset de visualizar que puede pasar, ¿sabes? Hay un montón de actuaciones, ahora luego si quieres hablaremos de alguna de los compañeros, en las que una persona saca un cuchillo, ¿sabes? Por ejemplo, se vio, hay un compañero de Andújar. ¿Eso fue de hace unos meses? Estaba grabado desde la calle, desde arriba, ¿puede ser? Bueno, esa es una de un policía nacional, de Andújar, muy bien. Que acabó muriendo, ¿verdad? Que acabó muriendo, ¿sabes? Que el compañero, no me refería a esa hora, ¿verdad? Ah, vale. O sea, fue muy viral, ¿no? Fue muy conocida. Iba con un cuchillo y un martillo en la otra, un martillo. Y claro, pues sacan el arma, pero pues dudas, porque muchas veces hay mucho miedo a la justicia, ¿no? Porque te dicen que cada actuación que tiene que ser proporcional, congruente, oportuna, ¿sabes? Y que es congruente, y que es oportuna y que es proporcional, ¿no? Y que cuando es oportuno, pues que, digamos, que no haya otra alternativa, ¿no? Que sea oportuno hacer eso o es oportuno hacer otra cosa. Muy complicado. Congruente que haya una igualdad de, ¿sabes? Pues es congruente que si una persona me escupa y le dispare, ¿no? Y es congruente si uno va con un cuchillo que yo le saco una pistola. Entonces, muchas veces parece que es desproporcional, ¿no? Es que te venía con un cuchillo y lo has disparado. Ya, pero es que resulta que las armas de filo, está comprobado, que son más letales o son, en distancia corta podríamos decir que más letales, ¿sabes? Pero las armas de filo son armas letales. Entonces, ¿cómo va a hacer frente una policía a un arma letal? Con otro arma letal, ¿sabes? Porque muchos dicen, no, pues saco el bastón policial, ya, pero es que el bastón policial resulta que si le pegas, a lo mejor le abres la cabeza, pero él si te pega un machetazo te va a matar, ¿sabes? Entonces, tu arma no es letal o es muy difícil que sea letal, pero su arma sí, ¿sabes? Entonces, hay un miedo generalizado de hacer uso de tu arma de fuego por las consecuencias legales que tiene. Y, pues, alguna vez ha salido algún policía condenado. ¿Pero crees también que, además de las consecuencias legales, porque luego sí que hablaremos de intervenciones concretas, ¿no? Y te preguntaré en qué momento podéis disparar, en qué momento no. Pero, ¿crees que también falta la mentalidad de estar preparado para matar a alguien? Porque es que es tan claro, es así. O sea, un militar se da por hecho que cuando vaya a la guerra va a tener que matar. O sea, evidentemente, ¿no? Pero quizás no va a matar tan cara a cara. O sea, vosotros tenéis la mayoría de veces la gente a poca distancia. ¿Crees que falta mentalización de esto? Sí, sí, por supuesto, sin ninguna duda. A ver, hay mucha gente en la policía. La policía en general no es un mal trabajo, ¿vale? Hay mucha gente que, desgraciadamente, se mete en la policía sin ningún tipo de vocación. O sea, no le gustan. Sí, por el sueldo, por el horario. Un trabajo fijo que no te lo pueden echar casi. Lo que pasa es que eso, cuando pasa un día, dos días, se vuelve rutinario. Cuando llevas cinco años en la policía, diez años en la policía, llega un momento que hay una intervención. Porque esto es lo que, cuando digo en los cursos de formación, no hace falta que pase todos los días. Solo hace falta que pase una vez y este es tu de servicio. Llega un día que tienes una intervención y, de repente, ¿sabes? Se te complica la vida y tú no has pensado nunca en disparar a alguien o no has pensado nunca en cómo coger a una persona o no has pensado nunca. Entonces, pues, no te va a salir. Lo normal es que no te salga. Igual ni desenfundas. Igual ni desenfundas. Te bloqueas, ¿no? Te bloqueas y te acabas matando o empiezas a pensar, ¿sabes? Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio muy, muy... Un ejercicio que hacemos en la academia que se llama identificación de riesgos. Y es un poco de previsualización de qué vas a hacer cuando una persona te venga con un cuchillo, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer si la persona está con el cuchillo o está parada? ¿Y si arranca hacia ti? ¿Y si coge un martillo? ¿Y si coge un vaso? ¿Sabes? Porque a veces la gente duda. ¿Y si coge un vaso? Pues si coge un vaso, no sé, manos, ¿vale? Pues el policía de Andalucía, bueno, luego diré el nombre, que le entraron con un cristal que, desafortunadamente, casi lo deshuellan y perdió un ojo. En ese momento, cuando oye sus declaraciones, te dice, es que tuve miedo a disparar. Tuve miedo a disparar porque pensé que como era un cristal, ¿sabes? Que no era proporcional, que qué pasaría si saco mi arma y disparo, que qué pasaría ya, pero que con un cristal te pueden matar, ¿sabes? Entonces, no es nada fácil la función policial. Ahí está lo del ciclo ODA, ¿no? De observar, orientar, dirigir y actuar, que es un poco que tú en un espacio muy corto de tiempo, es decir, en segundos, ¿sabes? Tienes que tomar una decisión con un nivel de estrés muy alto, ¿sabes? Entonces, la decisión es que a lo mejor tengo que desenfundar y disparar, porque resulta que uno me está viniendo con un boli, pero ya, pero es que el boli te lo ha clavado y te has desangrado, ¿sabes? Y parecía un arma inofensiva. Entonces, son segundos que tienes que tomar una decisión y es muy difícil a veces que todas las decisiones que toman los agentes sean acertadas. Muchas veces son acertadas y otras muchas las ves, luego se ha pasado o lo que ha hecho no es proporcional. Pero es que tienes que haber estado ahí en esos segundos de estrés para en esos segundos tomar una decisión y acertarla, ¿sabes? Entonces, es muy fácil desde casa, como hacemos a veces, ¿no? Viendo el Facebook, las intervenciones. Ah, mira qué fácil, esta intervención no la hizo bien, aquí se equivocó ya, pero yo estoy a 60 pulsaciones, ¿sabes? Y tú ahí estás a 150 y un tío que te quiere matar, ¿sabes? Igual la toma de decisiones... A lo mejor tienes a la familia gritando al lado, un niño llorando por ahí, el tío con un cuchillo. Claro, claro. Es duro mentalmente. O sea, en ciertos momentos lo que tú dices, ¿no? La mayoría del tiempo no debe serlo porque seguramente sea trabajo rutinario, pero hay momentos súper estresantes. Hay que tener, habría que incidir más en las academias, en el tema mindset, como hemos hablado, y mentalizar a la gente de que eso puede pasar, de que eso puede pasar. Y que si eso pasa, tú vas a tener que actuar así, para salvar tu vida, la de tu compañero, la de un tercero, ¿sabes? Que si una persona va con un cuchillo a matar a otro, yo tampoco puedo estar dudando. Si una persona resulta que está matando a gente y va a caer a ti con un cuchillo, yo no puedo estar dudando a ella. No, tendré que abatirla porque si no te va a matar, ¿sabes? Y al final yo tengo que proteger tu bien jurídico de la vida antes que el suyo, que es un asesino que está matando gente. Entonces, se tiene que mentalizar la gente y eso es un trabajo difícil. Pero es que es igual que, yo me acuerdo, por ejemplo, un compañero que en Narreyerta, ¿no? Estaban pegando a una compañera y él fue por detrás al tío y dice, es que iba a cogerlo y no sabía cómo cogerlo, ¿sabes? Y yo le decía, vale, ¿pero habías pensado alguna vez cómo coger a alguien por detrás? No, pues si no habías pensado nunca cómo coger a nadie por detrás. Pensabas que ese día, bajo estrés, pegando a tu compañera, con todo el mundo gritando, te iba a iluminar y ibas a decir, ah, pues mira, esta técnica, ¿sabes? Pues no te iba a salir, ¿sabes? Te ibas a poner nervioso y al final pues tampoco ibas a saber hacerlo, ¿sabes? Entonces, ¿es por qué? Porque no hay concienciación, nunca has pensado en que lo vas a hacer. Entonces, si nunca has pensado, ese día no se te va a ocurrir. Entonces, es lo mismo que el disparar. Si nunca piensas que cuando vengan hacia ti dispararás, el día que vengan, te van a pillar porque no lo has pensado.